Consternación y pesar en Ocaña y en el magisterio local por el fallecimiento en el día de hoy de la docente Judit Mejía, quien se desempeñó por muchos años como educadora y coordinadora del colegio Agustina Ferro, donde ejerció la docencia dejando una huella imborrable en el corazón de sus alumnos y padres de familia. La profe Judit venía recibiendo atención médica en la ciudad de Bucaramanga y debido a sus quebrantos de salud, lastimosamente dejó de existir la noche anterior en la capital de Santander. Lamentamos la muerte de la profe Judit y expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia.